¡Mamá! ¡Basta! ¡Estoy bien! ¡Shh! ¡Truth! ¡Loki! Me alegro tanto de que ambos estén vivos. No tienen idea. Y... Lo siento. Thor... Estaba... Lo intentó... ¿Sabes? Siento no haber podido hacer más. Sé que nada te reconfortará. Pero realmente espero que te tranquilices a ver que... Odín se fue. No hay ninguna duda. Loki... Fue un honor haber peleado junto a un gigante. Lo sabes. ¿Te quedarás aquí en Midgard? Solo un tiempo. Luego... Luego debo salir en busca de algo. Y ayudaré a Hildiz Bini a llevar al resto de los Asgardianos a Vanaheim. Para reconstruirla. Espero que sea un nuevo comienzo para ellos. Y para ti... Oh... Y Truth... Espero que encuentres lo que estás buscando. Suerte. Nos vemos, Loki. Cuídate. Algunas de tus armas se dañaron en la batalla. Oye, cerca de la pequeña tienda que tengo en el desierto de Alfheim... Hay algo que de seguro todos querrán ver. Tansío explorar a Alfheim sin tener que luchar contra los elfos. Oh... ¿Qué te hace pensar que eso es una opción? Se unieron, ¿no es así? ¿Qué otra razón pueden tener para atacarnos ahora? Siento decirlo, pero todavía hay muchos elfos en los baldíos deseosos de un conflicto. Pero, ¿por qué? Freyr los unió. Lucharon juntos en el Ragnarok. Para quienes han pasado su vida en combate, la paz no siempre es una opción. Cuando Jormungandr atacó a Thor en Asgard, parecía algo personal. Pero no hay forma de que se hayan conocido antes de eso, ¿verdad? He estado reflexionando sobre eso y tengo una teoría. Sabemos que el muchacho pasó su tiempo en Jottenheim aprendiendo la magia del alma. Tal vez la serpiente se haya involucrado. ¿Quieres decir que Atreus puso el alma de algún otro gigante en él? ¿Alguien que ya odiaba a Thor para empezar? Exactamente. Aunque eso no lo reduce mucho, lo reconozco. Me pregunto si Jormi recuerda después de todo este tiempo, ¿quién fue una vez... Te lo agradezco. Justo a tiempo, ¿recuerdas eso que dije que ibas a querer ver? Mejor ve a saciar tus ojos antes de que se termine. Diablos, espera un momento. Bueno, ese es... El martillo de Thor y su hija. Haré que te sientas orgulloso, padre. Bueno, bien por ella. Bueno, mira eso. ¿No te dije que habría algo para ver? Es algo loco decirlo, pero... Tengo un buen presentimiento sobre esa niña Atreus. Sin importar de qué familia venga. Estoy de acuerdo. Es una mujercita impresionante. Pensé que lo harías. Nunca vi a nadie tan fascinado como cuando ella te miró en el hall. Como si conociera a su ídolo. Aparentemente estaba muy emocionada por aprender de todas las Valkirias. Ahora que tiene a Mjolnir, espero que su próxima parada sea comenzar a entrenar con Sigrun. Creo que Brock y Sindri estarían felices de saber que el martillo al fin está con alguien digno de blandirlo. Y encima una futura Valkiria. Lunda. Oye, quería preguntarte. ¿Quieres que deje de hablar sobre tus músculos y sobre cómo te ves y eso? Porque parece que te inquieta de forma negativa. Sí, pero ya no. Oh, bueno. Entonces, ¿debería parar? Parece que sí. No. Oh, bueno, guapo. Eres un machote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!